Con la resolución 0486, Cali avanza en su compromiso ecológico y ambiental. Con la expedición del DAGMA sobre la prohibición del uso, ya sea artesanal, industrial o comercial, de especies maderables en peligro de extinción, la Alcaldía de Cali reafirma su compromiso con el medio ambiente, la vida y la región. ¿Qué vamos a hacer con esta resolución? Pues evitar que en Santiago de Cali se comercialicen esas especies que ya están vedadas por normas de orden nacional e internacional, como lo son, por ejemplo, el Chanul, el Abarco, el mismo Comino Grespo. A partir de diciembre de este año ya se acabará el periodo de transición de la resolución que ha emitido el DAGMA y como tal las especies que sean incautadas, ya sea en temas de artesanías, comercialización, transporte, pues serán procesos que entran en judicialización y en decomiso. Realmente son medidas que traen choques, yo no voy a negarlo, pero pues digamos que nosotros como empresa siempre estamos ayudando para que el medio ambiente sea sostenible y por eso somos una ley ambiental. Cumplir estas normas es importante para nosotros, pero sobre todo es más importante para el planeta que al final es donde estamos y habitamos. Cumplir estas normas es importante para nosotros, pero sobre todo es más importante para nosotros,